Con desfiles en todo el territorio nacional, El Salvador celebró la mañana de este 15 de septiembre 202 años de independencia patria. El sonido de los tambores resonaba en las calles que acompañaban el compás de los soldados y estudiantes que demostraban sus destrezas a los cientos de asistentes. La fiesta cívica estuvo llena de color con coreografías de grupos de alumnos, las bandas de paz, los trajes típicos, los bailes de las cachiporras y los padres de familia caminando cerca de sus hijos en el desfile. Para llegar a este día, los estudiantes y demás participantes en los desfiles dedicaron días completos de ensayos en las semanas previas. Militares, PNC, bomberos y estudiantes se hicieron presentes en la Plaza Divino Salvador del Mar. Para dar inicio al desfile del 15 de septiembre, en donde todos demostraron sus habilidades, ya sea desde tierra o desde el aire. El desfile dio inicio a las 8 de la mañana con la participación de 16 escuelas y 3.600 efectivos militares, recorriendo la Alameda Roosevelt hasta llegar al Parque Cuscatlán, donde nuestros niños, niñas y adolescentes mostraron su talento y patriotismo durante todo el trayecto. Música 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 Una de las grandes novedades para este año fue el lanzamiento oficial de la Banda El Salvador, una agrupación conformada por 300 jóvenes que nos deleitaron con su repertorio de música nacional para el disfrute de todos los asistentes. Música 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 El espectáculo en el desfile del 15 de septiembre se vivió a lo grande. Muchos salvadoreños disfrutaron del desfile militar y estudiantil, ovacionando todas sus destrezas, donde las bandas musicales se dieron a la tarea de entretener al público. El colorido, uniformes impecables, fuegos artificiales y demostraciones de combate, fueron parte del show que los espectadores pudieron disfrutar. Música 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 En la mayoría de las ciudades se realizan diversos actos conmemorativos, como ofrendas florales y desfiles estudiantiles, estas festividades cívicas son una oportunidad para promover el orgullo de ser salvadoreño, unirse a las actividades y vestir los colores azul y blanco. Música 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 Música